¿Cómo besarlo para que él no te olvide? Foto, UNSPLASH ¿Sabías que un beso podría ser tu mejor arma para conquistarlo y hacer que cuando él esté lejos de ti, te extrañe? Pues así es, a los chicos les encanta que los consientas y los hagas sentir deseados, así que hoy hablaremos de los 5 tipos de besos que permitirán que te tengan presente todo el día en su pensamiento. ¿Cómo besar a un hombre? Foto, UNSPLASH Recuerda que la manera correcta de transmitir un real sentimiento de complicidad, apoyo, amistad, atracción es cuando pones tus labios perfectamente en la mejilla de tu pareja, no cometas el error de besar el aire, porque no estarás transmitiendo afecto. Por lo general son los besos más tiernos y que se expresan frente a un público, para demostrar un vínculo de complicidad, cercanía, cariño y respeto. Lee también, tres, signos del zodíaco que se verán afectados por los eclipses de hoy viernes 132. Beso de piquito o pollito es la manera más práctica de demostrar a tu pareja que es especial, sin provocar sentimientos pasionales. Por lo general, dura unos cuantos segundos, sin embargo, son sumamente importantes para mantener la relación fortalecida. Algunas veces se puede pensar que este beso es una rutina en el matrimonio, pero tramite sentimientos de unión, dulzura y seguridad. Adquiere el hábito de besarlo intensamente, que tus labios en realidad disfruten el contacto con los de tu pareja, es una manera de decirle que lo amas, sin palabras. Por lo general este beso activa las hormonas del cerebro, llegando al punto máximo de desear un encuentro íntimo. No hay reglas y por lo general son besos de larga duración, logrando transmitir pasión, emoción, atracción, entrega y amor. Se le conoce como francés donde intercambian sabores texturas y exploran, no pongas límites a tu imaginación al compartir un beso pasional, además que puedes alimentar el momento con frases como, te amo, te extrañaba y me encantas. Entre más puro sea el sentimiento dejarás en la mente de tu pareja una mágica sensación y experiencia que nunca podrá olvidar y querrá repetir millones de veces. Procura que por lo menos una vez al día reciban un beso de este tipo. Lee también, como piensa un infiel y por qué engaña, psicóloga responde 4. Besos en el cuerpo Besos en el cuerpo existen muchas partes del cuerpo que provocan que la piel se erice o se ponga chinita, como por ejemplo, el beso en el lóbulo de la oreja, en el cuello, en la espalda o pecho. La clave para que nunca olvide tus besos es en la manera de dárselos con mucha intensidad ternura, se suave y delicada. Toma el tiempo que sea necesario para transmitir a tu pareja el amor que sientes. Por lo general se dan para comenzar o insinuar un encuentro íntimo. Además, es una manera divertida de jugar con la pareja y salir de la rutina. Procura que tus labios tengan contacto con su piel, para que logres transmitir tus sentimientos. 5. El beso acompañado de un abrazo puede ser un beso en la mejilla, en la frente, de piquito o pasional, no importa el tipo de beso, pero recuerda abrazar con intensidad y fuerte a tu pareja. De esa manera podrás transmitir tus sentimientos y emociones cualquier ocasión es perfecta, hazlo en la mañana, tarde, noche o en cualquier momento. Si lo haces seguramente tu pareja recordará no solo tus besos sino tu aroma y esencia. Pareja como hacer que te extrañe besos para que nunca te olvide tipo de besos que ellos más aman amor felicidad.